La comunidad del barrio El Dorado tiene más de seis meses sin poder realizar una obra que les permita adecuar una de sus calles principales a raíz del hundimiento de la vía por donde transitan también vehículos de carga pesada. Aunque se han puesto en la tarea de recolectar como habitantes del sector para adecuar la obra, necesitan de un apoyo de la Alcaldía Municipal para iniciar con los trabajos correspondientes. Con la comunidad, el aporte que hicieron los de la comunidad, se recogieron dos millones trescientos mil pesos. En el momento yo tengo dos millones de pesos en efectivo porque como ustedes pueden ver yo ya le metí un costo para la excavación. Yo conseguí una maquinaria que estaba por acá cerca y me dejaron muy barata la obra, me cobraron cien mil pesos para hacer la excavación. Y nosotros que también hemos aportado mano de obra a unos obreros o hay gente de la comunidad que han aportado un día de trabajo. Y como ustedes ven, pues ya nosotros prácticamente la excavación está hecha. Pero ¿qué nos hace falta a nosotros? Yo con los dos millones de pesos, como ustedes pueden ver, si alcanzo a comprar, por ejemplo, el hierro y el cemento, pues entonces me faltaría lo que es para las formaletas, que eso tiene un costo, la alquilada de las formaletas. Entonces, por ese motivo yo no he podido empezar el muro. Muro que se necesita para que luego, con los años, no se presente una situación mayor para los habitantes del sector de Nuevo Horizonte, que colinda con el barrio El Dorado. Empezando a construir el muro, la comunidad hace el trabajo de la Loza de la Vía. Pues pedirle a la nueva administración, pues como ustedes pueden ver, si yo alcanzo con la comunidad. Ya alcanzamos a construir el muro, pero todavía me faltaría, es que hay que cambiar las lozas que se dañaron. Y pues eso también se va bastante cemento, por lo menos unos 50 bultos de cemento. De igual manera, la ayuda de los habitantes que aún no han aportado para el trabajo a realizar. El presidente de la Junta los invita a ayudar para así poder realizar la obra lo antes posible, antes de que llegue el invierno y pueda desmejorar el trabajo.